Una familia unida por la tradición es destruida por la venganza. Padre nuestro, que... Charles Bronson se propone descubrir la verdad que se oculta tras esta misteriosa matanza. Es periodista, aquí no es bien recibido. Ya lo he notado. Lo que parece ser un enfrentamiento entre hermanos... Mira lo que traía. Resulta ser la turbia maniobra de un mundo de especulación y de ambiciones. Nuestra forma de rezar no es asunto suyo. Esta es la tierra sagrada de mis padres. Quieren nuestra agua. ¿Alguno de ustedes conoce la compañía de aguas de Colorado? Tiene que parecer un accidente. Déjanoslo a nosotros. Charles Bronson, mensajero de la muerte. Presentada por Ízaro Films. La Portugal de la altura. La Portugal de la mañana. La Portugal de la mañana. 紥